Hola chicos, estamos en este video, y bueno, por favor no lo ignoren, esto es para los fans tóxicos de Bonnie's Bakery, conozco muy bien este juego, y por favor, odien este juego, solo se quieren aprovechar de los fans de Final Freddy's. ¿De qué estoy hablando? No hablo de Poppy Playtime, sino de este juego. Me refiero a Bonnie's Bakery. Por favor chicos, no jueguen este juego si no quieren quedar como los dos fans tóxicos que he peleado. Este juego no merece ser popular, ni siquiera el mejor de todos. Su historia es muy horrible, incluyendo sus finales, pero voy a decir algo. Sus animales parecen copias baratas del Final Freddy's. Mientras que la humana parece ser una copia femenina y pirata de Ha... no, no de Hagiwagi, sino de William Afton. Por favor, me manden a los creadores de este juego. Este juego no merece popularidad, ni apoyo al creador. No conozco como se llama el creador. Con gameplays que hiciste, ¿por qué jugaste este juego? Dijiste que nunca lo jugarías, y eso no hiciste. Además, la humana que, a cambio, verán, es una copia pirata llamada Bonnie. No, no es el Bonnie en Aftono. Es ella, la fea. Además, parece que es alegre, cuando en realidad es una asesina en serie. Una copia barata de Ha... no, no de Ha... una copia barata de William... y de Bonnie. A cambio, no diré su... no diré su historia, por favor. No soy fan de este juego. Soy fan de Final Freddy's. Si juegan este juego, ya valieron. Por favor, chicos, sus pasteles no son pasteles normales. Son pasteles de carne de animales. Esto es un juego horrible. Por favor, no... si son niños, no jueguen este juego. Les recomiendo. Por favor, si no quieren tener traumas con la humana. Por favor, hazme caso, no a los fans tóxicos. Gracias por su atención. Soy Vikinas, y nos veremos en otro video.